Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Todo bien, Doc. ¿De qué vamos a hablar en la jornada de hoy? Vamos a hablar un poquito de CUAM, ¿sí? Te voy a contar un poquito qué significa la CUAM, ¿sí? Para que la gente nos vaya entendiendo. La CUAM es el sistema o el programa de ayuda al adulto mayor. Es casi, casi para que entiendan lo que se le da a los menores, que es asignación. Pero esto sería para adultos mayores. ¿Cuál es la idea? Que el sistema asistencialista no los deje de protegidos a los adultos mayores y así puedan obtener un beneficio aún sin haber aportado, ¿sí? Bien. La forma de obtener la CUAM, tanto para varones como para mujeres, es a la edad de los 65 años se presenta con el ANSES, se hace una evaluación socioeconómica y te autorizan a obtener ese beneficio. No es una pensión por discapacidad, no es que tenés que tener alguna enfermedad y aún podés obtenerla si tenés aportes, ¿sí? El tema sería que si tenés aportes tenés que ver qué te conviene. Si te conviene la jubilación o te conviene la pensión. Doctora, esto se puede, una vez que uno tiene una CUAM, ¿puede pasar a una jubilación o ya no? Bien, esa es una muy buena pregunta porque se está dando mucho ahora el hecho de que si yo cobro la PUAM, ya los varones lo cobran a los 65 y los varones se jubilan a los 65, entonces pueden optar. Las mujeres se jubilan a los 60, pero cuando llegan a los 65, si no se jubilaron, sí, sí pueden obtener la PUAM. O sea, perdón, al revés, si tienen la PUAM pueden obtener la jubilación, si tienen derecho a hacerlo. Bien, ¿y esto se puede, por ejemplo, heredar o no? ¿O esto es única vez que se cobra, obviamente, con un solo beneficiario, digo, o beneficiaria? Bien, la jubilación es hereditaria, o sea, se convierte en pensión tanto para los convivientes como para los esposos o los hijos discapacitados sin límite de edad. La PUAM no es hereditaria, o sea, no la van a poder heredar. Doctora, ¿y los montos? Porque sabemos que las jubilaciones y pensiones están muy, muy por debajo de lo que es la inflación. Hace mucho tiempo, ¿no?, que viene sucediendo esta lamentable situación para los adultos mayores. ¿Cuál es el monto actual? Bien, te comento. En este mes los jubilados están cobrando 242 mil pesos. A eso, agregarle el bono, sí, de los 70 mil pesos están cobrando arriba de los 300. Pero para que tengan en cuenta, aquellos que tienen la PUAM van a cobrar un 80% de ese aumento, ¿sí? Entonces, si un jubilado con la mínima está cobrando 242, que es lo que les corresponde, una persona de la PUAM estaría cobrando 200 mil pesos. Esa es la diferencia entre el cobro otro, ya que la PUAM es el 80% del mínimo. Bueno, muy bien, perfecto, doctora. Excelente. Entonces, con estos datos y esta columna previsional, ¿a dónde la pueden buscar, Doc? A ver, algunas personas que necesiten asesorarse. Bien, el asesoramiento, como siempre les digo, de lunes a viernes, de 9 a 9, a través de WhatsApp, se pueden contactar conmigo al 381-546-1574. Bueno, perfecto. Y el número ya está en pantalla. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Un placer, buen fin de... Muy bien, la doctora Cecilia Ortiz.